Hoy aquí nosotros vamos a hacer entrega al compañero Joel Alfonso, ¿verdad? Recibirá por acá el compañero Virgilio, al Ministerio de la Comuna, ¿verdad? En presencia también del Ministro, la Comuna Artillero del Norte, de la Parroquia Unión, el Trompillo, ¿verdad? Y lo que es la Comuna Chávez Pibes, en alianza, ¿verdad? Es un trabajo que se vino haciendo para lo que es el verdadero empuje y que de una vez por todas se ponga en marcha y que el señor alcalde, que no nos quiere pararme cátedra, no quiere lo que es el Poder Popular, sencillamente se vea obligado porque no tiene otra opción en trabajar con las comunas y punto, señor alcalde. Acá nosotros les haremos entregar el documento, ¿verdad? La cual solicitamos que sea aplicada la ley de planificación artículo 1, artículo 2, el artículo 4, el 5.5, 5.10 y el artículo 39, donde se habla de la inclusión de las comunas en el Consejo de Planificación Comunal, ¿verdad? Y municipal. Eso es todo, cabanada. Bueno, hermanos, de verdad nosotros, acá desde el municipio de Torre, de esa tierra guerrida del municipio de Torre, la Comuna de Torre presente acá, dando el respaldo, el apoyo. ¿Dónde está la Comuna de Torre? Dando el apoyo acá al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y a las comunas del Estado Lara. Y de verdad nosotros, desde acá, de este espacio, exhortamos de verdad a cada una de las comunas a trabajar en función del Consejo Local de Planificación Pública, porque eso es lo que nos permite a nosotros, compañeros, la verdadera descentralización. Y ahí no vale alcalde que valga. Aquí vale el Poder Popular y nosotros debemos de aplicar esa ley, compañeros. Y nosotros en el municipio de Torre, gracias al Consejo Local de Planificación Pública, hemos obtenido bastantes logros. Y ahí, compañeros, se obliga desde esa ley a que los alcaldes y los gobernadores atiendan al pueblo organizado, porque para eso nuestro comandante eterno pensó en nosotros y pensó en crear esa ley orgánica. Nosotros desde allá hemos tenido una verdadera experiencia muy bonita. Hoy, de verdad, gracias a la revolución, porque tenemos un alcaldes comprometido con este proceso revolucionario y los compañeros del Ministerio que nos han acompañado han visto la experiencia. Nosotros somos uno de los municipios que a través de esa organización hemos creado el Consejo de Economía Comunal del municipio Torre, que nos permite desde ahí, de las bases, compañeros, presentar la propuesta de cada uno de los productores de los proyectos productivos que vayan enmarcados así, de verdad, sobre el plan comunal de cada uno de nosotros. Así, compañeros, que desde aquí le damos todo el apoyo que nos han dado los compañeros del Ministerio a través del compañero Gerardo Rojas, de verdad, cual los felicitamos. Y pido un aplauso para los compañeros por ese trabajo que hacemos del Estado Lara, de verdad. Y que cada uno de nosotros, a los promotores, de verdad, y a ese ministro guerrero que tenemos nosotros, miren que ha estado, si se ve la que ha pateado el barro, compañeros, de Dejilajara, de Dejilajara. Allá, allá, donde colindamos nosotros con el Estado Zulia, allá estaba el ministro, miren esos cerros, por allá, entregando los certificados de nuestras comunas. Y realmente, nosotros, de verdad, desde el municipio Torre, como siempre lo hemos hecho, un pueblo aguerrido, un pueblo combativo que no ha perdido elecciones desde que llegó la revolución. Y seguimos manteniendo, le decimos desde aquí, a ese traidor, que nosotros lo vamos a sacar, compañeros. Lo vamos a sacar. ¡Ya lo viven! ¡Ya lo viven! Y realmente, compañeros, lo vamos a sacar, de verdad, organizados, trabajando, estudiando, capacitándonos, y conociendo de las leyes del poder popular.